Yo vivo las fiestas de mi piñas con todo el corazón. ¡Viva Piñas! En toda la provincia se escucha el ritmo de la alegría. Porque Piñas está de fiesta. Con cultura, deporte, tradiciones, ferias, religiosidad, artistas, desfiles. Piñas vive sus fiestas de cantonización. ¡Viva Piñas! Este sábado 12 de octubre, desde las 9 de la mañana con un imponente pregón. Disfrutamos del colorido desfile de carros alegóricos. Con parsas, música y más. Por las principales calles de la ciudad. Y en la noche, 20 horas en punto. Desde el escenario del Coliseo 8 de noviembre. Arrancamos con el desfile de artistas invitados. Desde Loja. ¡Chaeli! Ellos te dejarán sin aliento. Tres voces al aire. Con todo su carisma. ¡Jonathan Luna! ¡Jonathan Luna! El talento de Newton André. ¡Vuelve el dúo que te hará vibrar! ¡Lizette y Lili! ¡Nace del corazón! ¡Desde Argentina! ¡Todo el profesionalismo del multifacético! ¡Marcelo Pastore! ¡Marcelo Pastore y su grupo! ¡Cantando lo nuestro! ¡El trío colonial! ¡Los mejores del Ecuador! ¡Ya no quiero vivir en este cartón! ¡Trio colonial! ¡Todo el romanticismo de Zairo! ¡Se me parece la pasión! ¡Con los éxitos más aclamados! ¡No sé por qué te voy a hacer! ¡Zairo en vivo! ¡Y para bailar! ¡El más querido del Ecuador! ¡Ven a la ingrandida! ¡Gerardo Morán! ¡Abreme la puerta! ¡Gerardo Morán! ¡Cantando a piñas! ¡Para saber cómo son las fiestas de piñas! ¡Tienes que sentirlas! ¡Tienes que vivirlas! ¡Sábado 12 de octubre! ¡Pregón de fiestas de piñas! ¡2013! Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas Caminando Firmes por el Cambio ¡Josep Cueva González! ¡Alcalde!